Bueno, obviamente jugar tan mal y perder de esa manera, creo que sigo pensando que no hay tanta diferencia de un equipo a otro con tantos goles, pero bueno, ellos supieron aprovechar el contragolpe y bueno, nos metieron todos los goles que pudieron y los pagamos caros, en verdad. ¿Se pide con esto de playoff o no? Y creo que hay una chance más, que bueno, habrá que rezar que se den los resultados, pero sí, prácticamente estamos afuera, obviamente que es culpa nuestra, de los jugadores, de ser tan irregular en todos estos seis meses que quedó y bueno, como dije, lo pagamos caro y obviamente que es triste por eso. Va a quedar ese recuerdo, Ramón, que no hay equipo que haya superado a Higgins, tal vez Audas puede ser, pero que lo haya superado futbolísticamente para pensar que hoy día Higgins no podría quedar en playoff. Sí, nosotros también pensamos así, estamos de acuerdo con la realidad que es esa, que ningún equipo nos superó ni mereció a mi entender ganarnos, perdimos muchos puntos que por ahí podíamos haber asegurado el partido y ganar tranquilamente, pero bueno, son cosas del fútbol, podía pasar, podían pasar, estaban los papeles y bueno, y pasó así. Bueno, ahora queda otra instancia que es Copa Chile y Colo Colo nada menos. Seguro, nos preparamos para eso, es un lindo rival, una linda cancha donde queremos ganar como lo hicimos en todo el torneo y esperemos que se dé y que nos pondrá bien a nosotros. Ahí esa convicción, Ramón, de verdad, la gente así también lo piensa, tras el partido con Audas, algunos hinchas pensaban lo mismo, el miércoles ganar a Colo Colo, después en Rancagua y avanzar en una Copa Chile que Higgins tampoco nunca ha tenido. Seguro, sí, sí, nosotros queremos eso. Nosotros desde mitad de año que había varios objetivos como la Sudamericana y la Copa Chile, era lo que queríamos, avanzar en casi todo, pelear y estar en protagonismo en todo sentido. Se pudo dar en algunos casos, como es Copa Chile, el otro por ahí no fue mal, pero obviamente que vamos a ir a buscarlo, queremos ganar ahí, como dije, en un estadio lindo, con mucha gente. Pero creo que eso no es el estadio así, que nosotros jugamos muy bien y esperemos que sea así también. El sábado tuvo un gesto usted con la hinchada, le regaló su camiseta que algunos interpretaron como un anticipo de una despedida. No, no, creo que no fue por eso, fue porque obviamente que mis compañeros y yo vimos la gente que fue a apoyarnos a Audax, había muchísima más gente nuestra que de ellos y bueno, y quisimos regalarles la camiseta porque no le pudimos ganar el triunfo, nos fuimos dolios por eso y bueno, y fue la decisión de regalar la camiseta. O sea, despedida, creo que no pienso en ninguna despedida, tengo un partido el miércoles, el otro miércoles hay otro partido más y estoy tranquilo, se verá lo que pasa. Pero hay disposición a escuchar ofertas, ¿no? Seguro, como siempre, yo siempre voy a repetir lo mismo, estoy muy contento acá en O'Higgins, pero obviamente que la gente de O'Higgins y la hinchada tiene que saber que si hay una oferta buena y es buena para mí y para mi familia, obviamente que la voy a aceptar porque esto del fútbol es corto, yo quiero vivir bien el día de mañana, yo, mi hijo, mi señora, entonces lo escucharemos y es una buena opción, obviamente que hablaré con los que tenga que hablar y se verá, pero si no, tengo contrato, estoy muy contento, la verdad, con toda la gente, con todo lo que hace el club, así que estaré tranquilo en Rancao. ¿A usted en particular le gustaría que esas ofertas de llegar fueran después de participar con O'Higgins, no? En cualquier torneo. No, la verdad que me da igual, yo en ningún momento, así como el torneo pasado también, cuando jugamos la etapa de los play-offs, se decían millones de cosas, creo que tengo un poquito de experiencia en esto, trato de estar tranquilo, tengo mucha gente a mi alrededor que me habla mucho y que me orienta mucho en estas cosas, entonces que hablen lo que quieran, yo voy a pensar en el partido, trato de dar lo mejor como siempre y de ganar cada vez que juego con la camiseta de O'Higgins y bueno, después se verá lo que pasa. ¿Se ha tenido algunos sondeos de clubes con usted? No, solamente lo que se habla, pero nada cierto, todavía no me junté con mi representante, esta semana creo que hablaré algo, pero él también es muy criterioso en el hecho de decir que todavía falta, que quedan dos partidos y que después se verá, así que yo trato de cumplir eso y de respetar también a O'Higgins y a la camiseta y a los partidos que tenemos. Las ofertas, si es que existieran, usted dice esta semana hablaré algo, acá a nivel nacional, ¿no? Sí, también dijeron algo de México, también hay algo, pero como dije, no sé nada, esperaré a ver qué pasa y cuáles son las ofertas que hay y después valoremos si conviene, si no conviene y se verá lo que pasa, Dios sabrá. ¿Quién lo representa, Ramón? Jorge Citerpiler, que está con Sergio Morales acá en Chile. Vale. Por el juego mismo, ¿cierto? Sentimos que Auta nos sobrepasó en casi todas las líneas, o en todas las líneas, entonces por ahí era un partido que nosotros pensábamos que lo podíamos ganar y que teníamos toda la ilusión y la idea de ganarlo para así meternos a los prios, pero lamentablemente no se dio así y es un partido que nos deja por ahí medio postergados, ¿cierto?, para los prios. ¿Creen todavía que puede existir alguna posibilidad de prios? Hay una posibilidad por ahí, matemática, ¿cierto?, de también empezar a ver otros resultados, pero no depende exclusivamente de nosotros, está la posibilidad, pero como le digo, si ganamos hacemos nuestra parte, pero hay que ver otros partidos también. Ahora, esta Copa Chile que se viene enfrentándose Colo-Colo, ¿podría lavar un poco las heridas a esas? Claramente que sí, porque siempre para nosotros tiene significado o toma una connotación especial jugar con Colo-Colo, también para la gente de Rancagua, entonces, si bien es cierto no es el mismo campeonato, no es un campeonato de tanta importancia a lo mejor, como lo mira toda la gente, como el campeonato nacional, pero igual tiene una trascendencia importante por el hecho de ser Colo-Colo, para el hinche y para nosotros también. Entonces, me parece que un buen partido va a ser una linda llave, donde nosotros tenemos que por ahí reivindicarnos de lo sucedido últimamente. La hinchada la puede perder con Palestino, con Nautax, en fin, pero con Colo-Colo no le gusta perder. A la hinchada le gusta mucho ganar con Colo-Colo, y nosotros lo sabemos muy bien, por eso vamos a tratar de, como le digo, de reivindicarnos. ¿Sería un premio internacional? Más allá de que tú digas que también la importancia no es la misma, pero hay un torneo internacional de por medio y un O'Higgins que no ha ganado nada, por lo tanto, levantar una copa sería importante. Sí, por eso mismo, ya que se nos escapa o está un poco, como le decía, relegado en el campeonato nacional, sería doblemente importante ganar esta llave contra Colo-Colo para alcanzar por ahí esa Copa Chile. Me refería a la importancia que todo el mundo por ahí no le da a lo mejor la importancia que a lo mejor se requiere la Copa Chile, pero ha sido referencia solo a eso. Bueno, ahora un nuevo llamado a la selección, este es un bálsamo también. Sí, por ahí tenía sentimientos encontrados porque no es fácil dejar escapar esta oportunidad de los play-offs, ¿cierto? Estos días por ahí ha sido un poco de pensar, porque sentíamos nosotros un llamado a ser protagonistas nuevamente en los play-offs. Entonces, de un día para otro, estar fuera de eso te hace meditar un poco y pensar el por qué no estamos en los play-offs. Y bueno, entre ese pensamiento viene la excitación, que por ahí puede ser algo más que nada personal, porque en este caso me involucra a mí, pero igual está el pensamiento del equipo, de lo que no pudimos alcanzar o de lo que ya vemos difícil como equipo y por ahí estoy entre esos dos sentimientos. Bueno, mañana van con todo. ¿Les has dicho algo? ¿Verdiz o el propósito de equipo titular para enfrentar a Colo-Colo? Sí, ya por ahí paramos algún equipo, el profesor paró algún equipo y mañana hay que hacerlo ganar, es que nuestro consigna a lo mejor puede ser reivindicarnos de lo que sucedió últimamente.